La actividad estuvo presidida por el Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Edgar Valentín Cruz Arteaga, acompañado por los Oficiales Generales Integrantes del Alto Mando Ampliado, Oficiales Generales y Señoras Homenajeadas, Oficiales Generales Invitados, Personal Condecorado e Invitados Especiales. Tan significativo acto de tradición castrense como lo es la entrega de los bastones de mando a los señores Oficiales Generales de División y Brigada, ascendidos el pasado 5 de julio del 2015, imposición de la insignia Sol de General a sus distinguidas esposas y esposos e imposición de la Barra Honor al Mérito por Ascenso a los Oficiales que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de su respectiva promoción con Antigüedad 5 de julio del 2015. Es un honor como Comandante de Componente hacer la entrega de este bastón de mando donde se le confiere a ellos, como les dije, esa autoridad y ese mando para trabajarle en pro del pueblo, como lo inculcó nuestro Comandante Supremo y Eterno, que los generales somos los generales del pueblo, de la patria, que tenemos ese legado de darle continuidad a todo este proyecto socialista que se está desenvolviendo, a esta revolución, que muy bien lo enmarca el preámbulo de nuestra Constitución. Todos esos sueños de justicia, de igualdad, de una patria bella y hermosa, de una patria con la mayor suma de felicidad posible, como señalan nuestros libertadores, nosotros enmarcados en lo que dice nuestra Constitución, como es su defensa integral, su mantenimiento del orden interno, y su desarrollo lo estamos fortaleciendo. Lo estamos fortaleciendo reconociéndole a cada uno ese honor de recibir su bastón de mando, como de una vez también se premió a los que obtuvieron los primeros lugares en cada una de sus promociones, en sus distintas especialidades de pilotos, técnicos, enfermeros, planificación, administración, cada una de las áreas fue resaltada con sus hombres que obtuvieron ese primer lugar. Y fortalecemos ese espíritu aviador de los paladines de nuestro espacio aéreo soberano, motivándolos, motivándolos a continuar con este proceso de lucha, de cambios, de revolución por el bienestar de la patria. Bien nos lo dejó nuestro Comandante Supremo en ese legado, que hoy lo reafirmamos cada día más, con esos cinco objetivos históricos como es la independencia, en socialismo, para que seamos una potencia y junto con todos los países de Nuestra América y el mundo entero sigamos salvando la vida en el planeta, en especial la especie humana. Por su parte, el General de Brigada Javier Enrique Pacheco, director del Núcleo de la Aviación de la Academia Técnica Militar de la Universidad Militar Bolivariana, con mucho honor manifestó el éxito recibido como es el bastón de mando. Asimismo, resaltó su labor que ejerció aquel 13 de abril del 2002, cuando el Comandante Supremo se encontraba en la isla Lorchila. Hoy, en estos días y tiempos de revolución, estamos, las promociones que recientemente acabamos de ascender a Generales de Brigada y Generales de División, estamos recibiendo mucho honor, con mucho compromiso, con mucha humildad, el bastón de mando que nos diera nuestro Comandante General de la Aviación Militar, mi mayor general, Edgar Valentín Cruz Arteaga, compromiso o bastón que adquirimos con un compromiso chavista, con un compromiso revolucionario, con un compromiso de soldado de pueblo, con un compromiso de seguir adelante ese legado que nos dejara nuestro Comandante Supremo y que sigue adelante y profundizándolo y liderando nuestro Comandante en Jefe Nicolás Mauro Moro. En aquella oportunidad tuve el honor de participar junto con otro soldado, ya con el grado de capitán para aquel entonces, como piloto de aquel legendario helicóptero Super Puma 4423, quien una vez arribado a las 42 brigadas de paraquedistas de nuestro ejército, querido ejército venezolano, donde buscamos un grupo de soldados y conjuntamente fuimos a la isla La Horchila a rescatar a nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. En ese entonces recuerdo que mi Comandante Supremo me manifestó en lo particular. lo triste que se encontraba por lo que sucedía en Venezuela en ese momento, pero lo alegre, lo contento que él veía que nosotros, los soldados de la aviación militar, conjuntamente con nuestros soldados de toda la Fuerza Armada, le estábamos buscando para retornarlo del lugar donde nunca debió haber salido. Sin embargo, ahí me manifestaba ese encuentro de sentimientos entre tristeza y alegría. Por último, el primer teniente, Peroso Nelson, destacado en el grupo número 9 Aerotransporte en el estado Amazonas, manifestó. La verdad hoy es un día bastante especial, ya que se conmemora el 61 aniversario del nacimiento del gigante de la patria, el gigante de Sudamérica, como fue nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Además de que hoy fuimos condecorados y nos entregaron a barra honor al mérito del ascenso, por ocupar los primeros puestos en nuestras respectivas promociones. De verdad es un día bastante especial y le agradezco al Comandante General de la Aviación, al Mayor General Cruz Arteaga, por haber tomado en cuenta el esfuerzo de cada uno de nuestros profesionales, de nuestras Fuerzas Armadas. Y esto es un incentivo más para seguir trabajando por nuestra aviación nacional bolivariana y por el pueblo. Para la gran mayoría del pueblo venezolano es de gran satisfacción haber tenido al presidente Hugo Rafael Chávez Fría durante 15 años en el poder, donde su gestión siempre fue resaltar una patria nueva y asimismo la inclusión social, trabajarla en pro del pueblo venezolano. En la Cámara, primer teniente Jordan Álvarez, quien reportó, María Ángel y Carmona, Informativo TVFA.